Hoy el programa de Mercado de Publicidad está de fiesta. Nos encontramos celebrando nuestro primer Team Cup. Es un ejercicio que busca combinar la estrategia y la creatividad a través del análisis de dos clientes. Uno que es la alcaldía del retiro y otro que es Harley Davidson. Se hace con el fin de que ellos experimenten un trabajo bajo presión, un trabajo donde ellos desarrollen ciertas capacidades tanto creativas, pasando por conceptuales y estratégicas, y que a la final arrojen buenos resultados en poco tiempo. Me parecen estos espacios muy valiosos, puesto que fortalecen y afianzan los conocimientos que adquieres en la universidad. Las expectativas son demasiado altas. Tener un resultado muy bueno, lograr aprender muchísimo de cada uno de los integrantes del grupo, de las marcas que están participando y de todos los jurados. El Team Cup me pareció una experiencia bastante innovadora para nosotros los estudiantes. Pienso que es una manera en que podemos recordar y hacer énfasis en cosas fundamentales en nuestro proceso de ser profesionales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!